Bien amigos de los invitados del director, gracias por la sintonía, continuamos con más porque le dijimos en principio que tendríamos un banquete, un programa muy edificante y que alegría recibir en nuestra casa esta mujer con una voz tan especial, una voz tan angelical, tan hermosa y que ahora viene en un nuevo rol, o sea, vienes con un nuevo rol también, un nuevo rol de madre y también con un reciente proyecto también para presentar al público, bienvenida Rosalie, Rosalie Acosta, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bendiciones para todos, vengo con mi nuevo video, video oficial de gracias, toda una hazaña, gracias a Dios está ya terminado y nada, aquí estamos, como tú, y con un nuevo rol, ella vino con doble refuerzo, la hazaña es esta que está a mi derecha, el padre le ha encargado de atender, la padre no la asuste, la muchachita. Mira, qué bien que la niña está tranquila, estímulos positivos, los niños se quedan así, mire, mire usted, los que nos siguen por Televida, pues están viendo ahí, hasta nos regaló una sonrisa, no la asuste Isabra, no la asuste, No, 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 y ella está hablando. Ay, qué hermosa, bueno, ya quería también que la escucháramos, ¿y cómo se llama la princesita? Amelia. Amelia. Bueno, hablando precisamente de ese video, de una canción preciosa que ya la gente, ya la gente conoce, que es la canción Gracias, la primera vez que escuchamos tu voz aquí a través de la radio, fue precisamente con esa canción, y ya pues hay un material también que le da un soporte gráfico, cuéntanos de este proceso. Así es, Gracias fue mi primer sencillo, y llegó por primera vez aquí, a la emisora Vida, que de hecho muchas gracias por siempre la apertura de mis proyectos, y gracias a Dios, después de todo este tiempo, hemos logrado hacer el video oficial, pero tiene un plus, y es que la canción está reeditada, así que se da unos efectos nuevos, que me gustaría también compartirlo, no sé si el tiempo alcance, Aneri tiene a la mano ahí el nuevo audio, ¿o tú lo tienes? Ah, perfecto, lo tienen acá, mira que bien. Sí, para que la gente escuche esa nueva versión, que sé que a muchos les va a gustar, porque es algo más fresco, es el mismo tema, pero con un toque más moderno. Bueno, pues, vamos a escucharlo ahí, y ustedes también pueden encontrar, ya el video está disponible. Sí, sí, el video está disponible en YouTube, mi canal YouTube, Rosalía Cosa, de hecho toda mi música está disponible ahí, pero yo prefiero que llamen aquí a la emisora, y la pidan, claro. Cuando vengan en el carro, mira, ponme la canción de Rosalía. Claro que sí, y bueno por Televida, para que la podamos compartir, tanto en los musicales, como en los tiempos que tenemos ahí, así que dice el técnico, ya estamos ready. Ahí va. Bueno. La vida fluye, lo creaste así, y el viento corre y en lo que hiciste así, y entretanto no te olvidas de mí. Seguimos aquí, señora. No ha pasado nada. Pero, tú puedes cantarla así, porque esas muchachas, aunque sea un pedacito, cantan un pedacito ahí en lo que Fran soluciona los problemas. Y el viento corre y en lo que hiciste así, y el viento corre y en lo que hiciste así, y entretanto no te olvidas de mí. Y cuando llega la noche, en todas partes tu luz brilla. Cuando muy triste estoy, me demuestras que estás aquí. Si es difícil andar, me tomas, me lees, me llenas de ti. Ya ustedes escucharon, porque decíamos lo de dulce voz, lo de maravillosa voz, eso era lo que estábamos diciendo, diciéndolo a ustedes, ¿verdad? Precisamente. Sí, y claro, con esa dulce voz nosotros tenemos que decir que también está de cumpleaños, Brinela, mírenla aquí, que está siempre, venga por aquí para darle su saludo. Claro que sí. ¿Cuántos son que cumple? ¿Cuántos son que cumple? No, no se dice, no se dice. ¿Lo dejamos ahí? Bueno, estamos en los años de los locos. Ok. Claro que sí. Ahí va, ahí va. ¡Felicidades, Brin! ¡Felicidades! 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 Que los cumplas, que los cumplas feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Celebro tu cumpleaños tan pronto Y asomar el sol Y en este día glorioso Vivo tu dicha al Señor Porque lo he considerado Como el regalo mejor Toma mi abrazo, tu amigo soy Y mucha felicidad Toma este abrazo que yo te doy Y mucha felicidad Pues hasta la próxima, ¿verdad? Después de esto y gracias también Y Rosalí, gracias por estar con nosotros en este encuentro Y a tu niña que en su lanzamiento al público, ¿verdad? Ya está su debut oficial ¿Verdad? Y bueno, será hasta esa próxima Bueno, y por aquí me dicen que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí vamos a cerrar Y ya ustedes saben, pueden encontrar ese video en YouTube Gracias de Rosalí Acosta Lo puede ver también a través de Televida Porque yo sé que ya anda por ahí Se va a llevar y todo lo demás Y aquí, por supuesto, usted puede llamar Y solicitar la música de Rosalí Acosta Y si hay alguien que quiere comunicarse contigo Alguna parroquia, una comunidad, un grupo de oración Para una invitación, ¿qué tiene que hacer? Sí, después de hacerlo a través de las redes sociales Rosalí Acosta Rosalí Acosta Estoy en Instagram y en Facebook Y obviamente YouTube Muy bien, ahí va La vida fluye Lo creaste así Y el viento corre y él Lo que hiciste así Y entre tanto No te olvidas de mí Y cuando llega la noche En todas partes tu luz brilla Cuando muy triste estoy Me demuestras que estás aquí Si es difícil andar Me tomas, me leves Me llenas de ti ¡Gracias! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias, gracias y nos vemos Cuando me tomas, me levas, me dieras de ti, tú, cuando me triste estoy, me demuestras que estás aquí, si es difícil andar, me tomas, me levas, me llenas de ti. Gracias. 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 Gracias.